Hasta por cinco minutos, la senadora Freida Maribel Villegas Canché para hablar a favor del dictamen. Gracias, presidenta. Buenas tardes a todas y a todos. Nunca en la historia de México habíamos tenido un gobierno más solidario con la gente. Nunca en la historia de México habíamos tenido a un presidente preocupado por los mexicanos más necesitados. Nunca en la historia de México se había transparentado los recursos de los programas sociales. Nunca en la historia de México se había transferido directa y sin intermediarios apoyos económicos a los adultos mayores y a los jóvenes. Nunca en la historia de México habíamos tenido a un presidente entregado a su gente. Es una ironía que en este sexenio donde hay mayores apoyos a las personas, la oposición de este país intente convencer a los mexicanos de que no se está haciendo lo suficiente. Yo me pregunto, ¿han visto las encuestas? ¿Ustedes creen que la gente cree su supuesto interés por el ingreso básico universal? Durante décadas los partidos neoliberales gobernaron este país y jamás se vio el apoyo como hoy lo está haciendo el presidente Andrés Manuel. Les quiero contar que hace algunos días estuve en la comunidad de Tijosuco, donde se originó la guerra de castas en mi amado Quintana Roo. Platiqué con don Mauro y don Mauro me dijo esto. El apoyo a los adultos mayores. ¿Qué le dan la ayuda y que se ayuda mucho con lo que le dan? ¿Qué le dan la esperanza? Es la única esperanza. Don Mauro, un adulto mayor de la zona maya, me dijo, ese apoyo que me da hoy el presidente Andrés Manuel es mi única esperanza. A lo mejor no lo entiendan muchos, no lo entiendan la derecha. Que gracias al apoyo del presidente, el dinero que recibe bimestralmente es su única esperanza para vivir con dignidad. Hoy vive con esperanza gracias al presidente que todos los días lo tiene presente en sus acciones y que no lo olvida, con la misma esperanza que viven miles y millones de mexicanos y de quintanarroenses. El presidente de México y los representantes populares de Morena no perdemos el tiempo en promesas, por eso hoy contamos con el respaldo mayoritario de los mexicanos. Les quiero platicar que gracias al programa de transferencias directas del presidente de la república, desde antes de la llegada de la pandemia del COVID-19, teníamos ya un gobierno movilizado en llevar los programas sociales a todos los municipios, comunidades, rancherías, ejidos y a todo aquel territorio donde se necesitara la ayuda. Por eso, gracias a este trabajo de tan sólo un año y medio, desde la entrada de la pandemia se pudo ampliar de manera inmediata la cobertura para llegar rápidamente entre mayo y junio a más de 25 millones de hogares, en donde se recibe al menos un programa social. Esto representa el 70 por ciento de la cobertura de todo el país. Vivimos una nueva etapa en México. Cada bimestre los adultos mayores reciben directamente y sin intermediarios, lo vuelvo a puntualizar, 2 mil 550 pesos. Estamos hablando de más de 8 millones de adultos mayores, como don Mauro, que hoy tiene la esperanza y las ganas de salir adelante. 3 millones de campesinos reciben recursos económicos directos para sembrar y cultivar sus tierras. 180 mil pescadores, 180 mil pescadores de todo el país ya cuentan con su apoyo directo del gobierno. Un millón de jóvenes trabajan como aprendices en talleres, fábricas y reciben un salario. Para el 2021, el gasto social y el gasto productivo del gobierno de México aumentará como nunca se había visto en la historia de México. Tan sólo en mi estado, Quintana Roo, tendrá un aumento del 15 por ciento del gasto federal programable para el próximo año. No hay dudas, tenemos un gobierno echado para adelante y los resultados positivos están a la vista. Más allá del fundamento legal para votar en contra de esta simulación política, pues la ley establece que no podrá ser objeto de consulta popular el sistema financiero, presupuesto, así como los ingresos y los gastos del Estado. Quiero decirles que el pueblo de México es un pueblo educado, es un pueblo mayor de edad que ve sus motivaciones políticas como un show mediático que evidentemente no les está dando resultados. Concluya, senadora. Con mucho respeto se los digo a la oposición. Hay que bajar al territorio a platicar con la gente. Les pido que dejen atrás sus fobias políticas y que se atrevan a ensuciarse los zapatos para escuchar a los mexicanos. No le tengan miedo. Y también quiero comentar, yo no acepto que aquí en esta tribuna se venga a denostar uno de los proyectos más importantes del presidente Andrés Manuel, que es el Tren Maya. Es la primera vez en la historia de un presidente. Voltea a ver al sur, a los estados del sur, a Quintana Roo, a Yucatán, a Campeche. Así que yo no vengo que ningún legislador venga a denostar como representante quintanarruense. No lo acepto. Hoy México vive tiempos nuevos. En Morena estamos listos para acompañar al presidente López Obrador en la transformación de México. Es cuanto, presidenta. Gracias, senadora.